Buenas a todos chicos y chicas y hoy estoy en Twitter y en Instagram de VoxCritters Bueno, aquí hay novedad, una nueva sala que fue confirmado hace dos días Y bueno, lo mismo, una animación creada por el fans en el evento de espacial que ya se termino Que hace tres días, bueno y aquí el dibujo, esto, que aquí será una animación, una pequeña animación La calavera, con el parche, el parche Y un cine, que le gustaría implementar un cine Bueno, a ver, lo tengo aquí, no, no, creo que lo he borrado Sí, creo que lo he borrado Bueno, aquí Se confirma una nueva sala A ver, a ver, aquí Y, a ver, ¿dónde está el comentario? Estoy buscando un comentario muy interesante, la verdad No, no es este, creo que no No Era de... A ver, a ver si encuentro el comentario Era un comentario muy interesante, la verdad Es que él lo respondió Esto En Club Penguin, cuando pasabas una sala a otra sala, te hacía una pequeña animación Pues esto Puede ser que se confirmará Que eso lo agregará En un futuro A ver, es que Es que hay otro Otro comentario que me interesa A ver si lo encuentro Si no Hago un colte Pero bueno Soy de un salvago que no quiero ni editar No, era un comentario reciente Era un comentario reciente Era un comentario de esto De esa publicación Ah, por cierto Busqueter está siendo creado por Por Rock and Snail Y bueno Con Htmd5 Que es lo mejor ¿Qué edad? Bueno Bueno, lo digo La pregunta que uno lo ha hecho La pregunta es ¿Alguna vez Estaba pensando Pensado en En sacar una versión español? Es eso que lo preguntó Uno Y lo respondió Creo que sí Que está planeado Lanzar dos idiomas Portugal Y español Está bien Buenas noticias Bueno, eso Largo día del trabajo Pero no Joder Quiero encontrarle El comentario A ver si encuentro No También hay Un Uno Que me encanta A ver Si lo tengo aquí ¿Dónde está? Siguiendo Uno Que es este Eso Me encanta Esta sala La verdad Me encanta muchísimo Yo quiero que esta sala Sea realidad Aquí Gratis Y hay otro Ah si Un minijuego También está Pensado en Un comentario Que pone Pensamiento Sobre el nombre Minijuego Pero eso ya salió El 27 de agosto Ya tiene un nombre Y bueno Que la mayoría Es Critercelente 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 Es esto Un observatorio Un cine Que los fans Podrán subir Sus propios videos Es interesante Más palmeras Árboles Montajes A ver Voy a Nueva tienda Hay una nueva Bueno Ha actualizado La tienda Solo un nuevo artículos de estos ya se llaman y bueno eso ha sido todo suscríbete, punto de comentar compras al departamento, eso es un video informativo que en una nueva sala viene viene una nueva sala que saldrá seguramente este mes y decorará con Halloween en cada no hay ningún ningún evento confirmado ninguna fiesta y bueno, adiós